La temática se llama Mi Jardín Interior, como se puede ver en las obras, tiene que ver a través de flores y como la pintura suelta, digamos, mis distintos estados de ánimo. Es la verdad, eso no se puede ocultar. El artista plasma sus estados de ánimo, tanto con las paletas y como la intensidad de la pincelada. ¿Hace cuánto que practicas esto? Desde autodidacta, desde que soy muy chica. Pese con óleo y después pase por distintas técnicas y ahora estoy haciendo acuarelas también. ¿Primera vez que expones aquí? Sí, es la primera vez. ¿Cómo te sentís? ¿Qué pensás de este espacio que te están brindando? Me siento, la verdad que muy agradecida. Me convocaron, no lo esperaba. Así que muy, muy agradecida y muy contenta. ¿Cómo continúa ahora tu trabajo? Mi trabajo, yo tengo un estudio que se llama Estudio Abierto en la Ciudad de Córdoba. Tengo un local ahí. Donde es mi taller. Y que me pueden seguir por Instagram, que es Estudio Abierto Córdoba. Ahí es donde subo todas mis obras. Y me relaciono con otros artistas también y trato de brindar mi espacio también a otras personas que quieran mostrar su trabajo. ¿Cuánto tiempo te lleva realizar ahora, justo como la que tenemos aquí? Es relativo. Hay veces dispongo de todo un día y desde que me levanto hasta que me acuesto estoy, hasta que no la termino. Y hay veces como que no tengo tiempo porque hago otro trabajo, obviamente. Y por ahí me puede llevar una semana. ¿Hasta qué va a estar la muestra? Hasta el 27 de agosto. Invitamos a todos que se quieran acercar, ¿no? Sí, por supuesto. Un orgullo, la verdad.